Hola amigos, una vez más seguimos mostrando la aplicación que descargamos que se llama FC Golden Axe, como el viejo juego recordado de vikingos. Bueno, esta vez vamos a jugar al Street Hop. Es muy fácil, dos botones, cuesta adaptarse, ya lo van a ver primero al movimiento, pero no es muy difícil. Y la verdad que es un juego retro muy, muy recomendado para aquellos amantes del básquet. Dos botones, como les dije, pasar y tirar. Es un juego callejero, como siempre hay muchas piñas, volcadas, está muy muy bueno para pasar el rato. Bueno, si se sitúan de tres los pueden tapar como me pasó. Correr, hay que defender, hay que agarrar los robotes porque si no te la vuelcan en la cara. Bueno, no sabemos bien por qué se ponen rojos cuando tenemos la pelota, pero si alguno sabe, comente. Bueno, el partido fue muy parejo, pero después las cosas se van a complicar. A ver, volcada otra vez en la cara, todavía en este momento no podía adaptarme al botón de saltar y de pasar. Cosa muy difícil, ¿no? Son dos botones y no me puedo adaptar. A ver. Opa, opa, ¿qué pasó? ¿Alguien aprendió a saltar, a tapar? Eso. Pase abajo, pase como toca este equipo. Me pagaron con una tapa también. Y final del primer tiempo. ¿Qué pasó? Perdimos, pero no pasa nada. Yo había puesto muchas fichas, así que aprieto a estar de nuevo y jugamos la segunda parte. Este juego, a diferencia de un partido normal de básquet, tiene dos mitades únicamente, no cuatro cuartos. Ese perro que escuchan, si es que se escucha, no es de el street básquet, del street hood, sino es de street vecina. Bueno, hace un minuto 37 queda. Otra vez el partido está muy parejo. El partido ya me estaba calentando porque no le agarraba la mano y me la seguían volcando en la cara. El partido 7-10 abajo, me planto de tres tiros y el partido empatado. La verdad que es un juego muy divertido para pasar el rato. Si tenemos algunos años, seguramente alguna vez le jugamos. Y si tenemos pocos años vividos, es un lindo juego para ver las pavadas que jugábamos años atrás. No tantos gráficos, pero muy buenos para la época. Ahí le erré de botón. Tiré desde atrás de la mitad de la cancha, desde mi casa. Y un triple se responde con otro triple. Y ahí me vuelvo a equivocar de botón. Ya estaba muy enojado, muy caliente. Últimos segundos. Y la brecha se alargaba y perdí a 20-10. Quiero recuperarme a una tasa de agado. Ojo, me pongo en partido. Pero sigue muy difícil. Ya ir remontable. Robo. Quiero tirar. Pero bueno, el juego es muy bueno. Jueguenle. Descarguen la aplicación FC Golden Axe. Y yo me voy recaliente. Saludos, suscríbanse. Por favor, hasta luego.